Hay una insuficiencia que va a quedar sin problema Oye, se ha sido un chico, se va a levantar a mandarlo a trabajar Es que cuando no vale habló, yo vi una señora que dice que se va Que llegó hasta el lado de mi hijo, no le dio de comer Y se va a levantar a mandarlo a trabajar Y se va a levantar a mandarlo a trabajar A la fiesta mientras yo bebo cerveza Bebo cerveza Cualquiera de tus padres, ignorar a tu madre Solo escucha por favor, así se empieza Así se empieza Tú dime qué hacer, ahora tú dime qué hacer Ahora tú dime qué hacer Tú dime qué hacer Ahora tú dime qué hacer Ahora tú dime qué hacer Responde Te va, que me pertenece ¿Dónde es palabras malas? Si estás soportada No ocupaste ni algo bonito ¿Este es lo que pasa? ¿Te va, que me pertenece No tuvran un esperanza La su cura de amor Dime hasta las esperanzas Vamos a ver ¿Dónde cosas malinstant? Tú dime qué haces Ahora tú dime qué haces Ahora tú dime qué haces Tú dime qué haces Ahora tú dime qué hacer, ahora tú dime qué hacer Escondé como mi edad en esta cabeza Escondé para estar en esta semestral Escondé como mi edad en esta cabeza 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 ¡Bravo, bravo, bravo!